Rise, rise, rise Juli Ya nos vamos, eh ¿Están bien ahí? Gracias por aguantar el... Sí, el sound system, eh Sí, el sound system, el ratito más Se siente ahí, eh Ya, ma Ya se fue el frío, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos Olvida todo lo malo que fuiste a pasar Y contempla la realidad Olvida todo lo malo que fuiste a vivir Y empieza a sentir Que estos tiempos son nuevos Que estos vientos cambiarán A tu persona y a tu ser Para que puedas transitar Por estos días Tienes que llenarte de alegría Con calma Lo más bello está en tu alma Diría Solo cuesta vivir la vida Y sí, eh Todo pasa porque tiene que pasar El futuro y no se puede cambiar Por eso entonó con seguridad Fiel al objetivo siempre con la verdad Mientras tanto Mientras tanto verán Derribarte y peor Mientras tanto querrán Ocuparse de vos En el camino se jugó En el camino se jugó En el camino se jugó Casi siempre se perdió Pero jamás se abandonó Jamás se abandonó Por estos días Tienes que llenarte de alegría Con calma Lo más bello está en tu alma Lo más bello está en tu alma Diría Solo cuesta vivir la vida Y siempre Siempre se aprende No, yo no Todo pasa porque tiene que pasar No es destino y no se puede cambiar Por eso entonó con seguridad Fiel al objetivo siempre con la verdad En el camino del reggae music Arriba Laurel You know my friend Un nuevo comienzo Gracias por el espacio Aguante no caduca Los chiles de madera Arriba A disfrutar Unicelecta en el área No, yo no No, yo no ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue ese final! ¡Jory Selecta en los platos! ¡Increíble!